Cody, gracias Bien, Sushi, ahí va mi pregunta Algo gira de los dos Ay, sorry, Fershu, yo no le entendí Ay, chicos, ya va a empezar MasterChef Pero sí, yo digo Pero hay argumentos Que suenan creíbles La verdad Y no, o sea, tienen que ver como Como puede ser que aquí es de noche Y en China de día Si la tierra es plana Gira el sol, gira la tierra No sé, no sé Frente a ese argumento que dicen los terraplanistas Alguien aquí sabe cuál es el argumento Para eso de los terraplanistas Yo no tengo ni idea De ellos que dicen frente a eso Pero oigan Hay gente que genuinamente piensa que la tierra es plana El huevo y la gallina Hay gente que genuinamente lo cree Bueno, la verdad no he leído la teoría No, hay gente que Y en serio tienen buenos argumentos Obviamente Todos son contradecibles con la ciencia No me va a poder opinar mucho Pero yo alguna vez me vi como la teoría Y les juro por Dios Que habían cosas que tenían sentido Que te hacen cuestionarte Que por ejemplo Habían pilotos que decían Que si la tierra fuera plana Como que fuera Que si la tierra fuera redonda Ellos tendrían que ir haciendo así En el timón Y que en lugar de hacer así Como que siempre va derecho Entonces como que habían muchos pilotos Que salieron a decir eso Y como que es muy obvio Que no tienen que Que no tienen que hacer así Porque la tierra va a girar O sea, por la gravedad La tierra va girando Y se va O sea, como que la gravedad Va haciendo peso en el avión Y la tierra va girando Entonces como que no hay Porque tú des el giro Si la tierra se está moviendo Al mismo tiempo ¿Me entienden? Pero cuando te lo dicen pilotos Tú a lo mejor te lo cuestionas ¿Me entienden? Pero si así uno le pone un poquito De lógica Como que obvio no Si la tierra fuera el avión Sería redondeta No, planeta Total, bebé Ese es el único argumento Que no puedo contradecir Hola, lo único que piloto Es en las drogas Lu, bebé Tú cada que llegas Me llegas con una peor Ayer llego con sus enanos Y hoy, mírenla Mírenla, por favor Porque esta familia está preocupada Cada día me llega con una nueva Bueno, con sus enanos medianos Me encantan tus ojos Gracias, Mateo Es la Lucy de los cielos Bebé, literal Yo quiero saber What's going on in Lucy Lu, ¿qué está pasando, bebé? Estaba juntita con esa prima Total y escudo Hello Qué buena serie Hola, Renatote El señor de los cielos Yo nunca me lo he visto Mi amor Mi amor ¿Tienes algo que contarnos? Usted estoy con ella Si me está escuchando Reina Usted está siendo muy mala Es un tapalú Aurelio Casilla Esto no puede seguir así Bebé, no me he visto El señor de los cielos El señor de los cielos Supuestamente ¿En quién está basada? Bueno, señorita Yo también ya me voy Voy a poner el Master Chief O sea que Lu es la única Que va a la Luna En conclusión Lu fue primero a la Luna Que la NASA No te vayas Pero yo sé Es que tengo el celular conectado Estoy como cansada De estar aquí A lo mejor Apenas se acaba el Master Chief Me vengo a ver Betty Con ustedes Que esté ya cargado el celular Y me pueda sentar en el mueble Porque en este momento Tengo el celu conectado Ya estoy re mamada De estar aquí Pues aquí En esta posición Dice que estás cansada En la continuación De lo que hacía Escobar Con avión ¿Qué? Con avión a México O sea el señor de los cielos Váyase Oh man Esa es la prima La prima Tú estás escribiendo esto Estás enojada Pero eres una mala junta Yo solo quiero Lo mejor para Lu Hasta aquí apareció El Chapo Oh my God En serio Exacto Y le resumo Todo Basta Mentiras Chao preciosos Dios me los bendiga Muchas 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 Millones De gracias Ve Y descansa Que ya vas con el de las 3 En este mundo Uy si yo Vamos harto rato Los quiero mucho Muchas Muchas gracias Perchu Bebé Gracias Mi monto Gracias por quedarte Todo el día Santi Gracias En serio Los quiero mucho Dios me los bendiga Que descansen No sé si a lo mejor Nos vemos ahorita Que si acabe Masterchef A lo mejor Nos vemos Betty Pudiera ser Y chismose algo Que claro Eso es justo Lo que voy a hacer Irme a chismosear Con la mamá Coman algo Compaltan 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 Medianas De chiquitos Voy a soñar Con medianas Nunca he visto Betty No te has visto Betty La fea Bebé Como así Tú no has estado En Colombia No te creo Nada Para mí Llegaste Antier A Colombia Chao Manolita Chao Bebé Dios me los bendiga No Pero es que Betty es una serie Así como Hasta estuvo En Netflix O sea Hay que ver Si Betty Bebé Hoy no lo puedo dormir Ragnar No Qué pesadilla Recé Tres padres nuestros Y yo me desaparezco Padre 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 Hijo Espíritu Santo La bendición Mamá Nombre De Dios Betty Bersin Yalu Duró más de un año En top 1 En Netflix Colombia Nosotros Pasión De Gavilanes Qué Pero que Pasión De Gavilanes También es Algo Que hay que Ver No Soy Practicante Bebé Esa es la única Forma en que Me desaparezco Nosotros seríamos Los Gavilanes Qué Solo creo en el dinero Ragnar Cómo así En todo caso Dios te bendiga Chao Bebé Un besito Un besito